Mira, Gaby, lo que pasa es que mi mamá es una persona muy chapada a la antigua, no entiende que esto es lo de hoy, esto es lo nuevo. No, 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 ¿cómo lo va a entender si tú no se lo explicas? A ver, es chapada a la antigua, sí, pero tonta tampoco es. Entonces, yo creo que si tú te sientas con ella y tú le dices, oye, mamá, yo sé que lo que te voy a decir ahorita para ti va a ser muy fuerte, quizás no lo entiendes o no estés de acuerdo, pero es mi decisión y va así, así, así las cosas están así, así, en vez de que cuando ella viene toda espantada y te dice, oye, hijo, es que aquí está la foto, es que yo le tomé la foto, es que yo la vi, mira, y que tú le digas, ah, sí, 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 yo sabía, ajá, yo estoy bien con ella, pero nunca realmente le has dicho, mamá, ven, siéntate, te explico. Pues mira, madre, te voy a explicar. Ahora le voy a explicar. Aquí no hay mentiras, aquí, si nos gusta algo, lo escogemos y lo hacemos, no hay mentiras, no hay mentiras, cuida totalmente, ustedes no son pareja en realidad, esto es divertida, ellos quieren andar con quien sea sin que nadie les diga nada, para eso no se hubieran casado, mejor hubieran seguido dándole, vuela a la leche por todos lados sin hacerle daño a nadie, sin embargo así, todo mundo habla de ti, todo mundo te dice con nudo, no entiendes, claro que no, te digo que abras tu cabeza, te tienen, te tienen amejado, nos gusta y lo escogemos y listo, madre, te lavó el cerebro esta niña, no, para nada, yo la amo, ella me encanta, tú fuiste criado con normas, con reglas, con eso de saber respetar a las mujeres, ¿qué le respetas tú? Es que no hay mentiras, nos gusta y lo escogemos y punto, eso es lo que es el poliamor, no hay mentiras, no hay secretos, es una forma bonita de decirle a la promiscuidad de los dos, aparte de que se van a tener una enfermedad, Fátima, 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 ¿qué pasó? ¿Por qué no te das la oportunidad y a la vez me das la oportunidad a mí de entender la relación que ellos llevan? No te pido que estés de acuerdo, pero sí que escuches a tu hijo, porque justo ahorita yo le estaba diciendo, es que cómo va a entender tu mamá si tú no le has explicado, entonces te pido por favor que lo dejes hablar y que lo dejes que te explique, ¿ok? Israel. Mira madre, con esta relación llevamos dos años de novios, ocho años de casados, iniciamos primero con una etapa de conocer y de ahí viajar hacia lo más profundo, que es el deseo, el deseo de conocer otras personas. Al principio Israel no estaba de acuerdo, pero como fue pasando el tiempo, le fui explicando y por fin lo entendió, él estaba muy achapado a la antigua, nosotros nos conocimos en una fiesta, mi mejor amiga nos presentó. ¿Qué fue nuestro regalo de bodas? Fíjate, fíjate, con razón yo veía raro a una amiga. No, 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 porque yo estoy tratando de entender. ¿Cuál fue el regalo de bodas? Espérame, espérame. Una noche de pasión las tres. ¿Con quién? ¿Con los tres? ¿Con tu amiga? Sí. ¿La que los presentó? Claro. Gaby, si estás interesada también. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto hacia la vida? No, a mí no, a mí no. Eso es una vuelta de respeto. Madre, por favor. Eso es lo que te inculca esta. Amor, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Dios, afo. No, no, no. Señor, usted ya le... No, 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 no. Somos dos personas adultas. ¿Cómo te paras aquí? Pero somos dos personas adultas. Deben dejarnos vivir nuestra vida. Me estás faltando el respeto a mí. Pero aún así, si estoy hablando de rebotas, quedamos... No, 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 no se trata... A ver, por favor, siéntate, cálmate. Mi amor, tranquila. Israel, gracias, pero no gracias. Porque yo, sinceramente, sinceramente, yo sí soy de la manera de pensar de tu mamá. Ok, yo... Casados es de dos. No, no, yo no... Es que, sinceramente, yo no podría. Es que no hay mentiras, es lo mejor. No, no, es que aunque no haya mentiras, perdón, yo... Pues sí, soy bien egoísta, fíjate. Claro, claro. Yo soy bien egoísta. Pero a quién no le gusta a alguien más. No, yo no puedo... Exacto. Y yo, perdón, perdón, pero yo sí soy de las que piensan que las mujeres, pues merecemos exclusividad. Claro. Y los hombres también. Yo, bueno, yo no podría, pero quiero tratar de entender. Quiero tratar de entender. Fátima, déjame entender lo que está pasando aquí. Ok. Ok. Entonces, la mejor amiga que fue la que los presentó a ustedes fue... O sea, el regalo que les dio de boda fue una noche de pasión los tres juntos. Así es. Así es. Ok. Entonces, llevan ocho años casados. Y los ocho años que llevan casados, pues sí, bueno, me queda claro que si fue desde la noche de boda... Pues han estado haciendo esto, ¿no? Y tenían una buena relación con Fátima. ¿Cómo es que ahora todo esto se sale de control? Bueno, lamentablemente le empezaron a llegar mensajes a mi madre, fotos de no sé quién se las mandó. ¿Quién sabe quién se las mandó? Pero es que ahí está el peligro de las relaciones compartidas, porque empieza a generar dimes, diretes, especulaciones, material que empieza a pasar de mano en mano, que, perdón, pero no está padre y llegó a manos de su mamá. ¿Y cómo es que esto sucede cuando, según ustedes, han sido, pues, discretos, se han cuidado? Es algo que no entiendo. No me contestes ahorita. Me voy a una recomendación comercial y me contestas regresando, ¿sí? Ok, bueno, aunque la mayor parte de las parejas que da apertura al poliamor suelen llevar tiempo juntas, hay quienes se aventuran a este modelo de relación cuando apenas comienzan. Y muchos se convencen que es una buena opción para expandir... Ay, ¿cómo le lee? ...sus horizontes eróticos. Me voy a una recomendación comercial mejor.